Mi alma bonita, mi amado Ser de Luz, te hablo como el Arcángel Miguel, el Guardián Celestial, tu Protector Infalible y el Guerrero de la Luz. Durante los próximos 21 días, te ofrezco una oportunidad poderosa para liberarte de todas las energías densas, sombras y ataduras que bloquean tu camino hacia la paz interior. Esta limpieza no sólo renovará tu espíritu, sino que también restaurará tu conexión con lo divino, con tu esencia más pura. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia, e incluirte en nuestras oraciones diarias. Puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Arcángel Miguel se manifiesta y te dice fuertemente al oído. Hijo mío, cada día de este proceso es un peldaño más hacia tu sanación completa. Imagínate envuelto en mi luz azul radiante, una armadura de fuerza y verdad que te cubre desde la cabeza hasta los pies. Con mi espada de justicia, cortaré todas las cuerdas que te atan a influencias negativas, ya sean visibles o invisibles. Si sigues este camino durante 21 días consecutivos, estarás completamente protegido de cualquier interferencia oscura. Esta limpieza es profunda. Toca el corazón, el alma y todas las capas de tu ser. No hay prisa, el proceso es gradual, pero transformador. Cada día, toma un momento para conectarte conmigo y pide mi asistencia. No importa la hora ni el lugar, estaré a tu lado, guiándote con mi energía protectora. Las energías angelicales se presentan urgentemente con el decreto del día. Un decreto de protección y limpieza, dice así. Yo invoco la poderosa luz del Arcángel Miguel para que me envuelva y proteja durante estos 21 días. A través de su poder divino, corto todas las ataduras de energía negativa, purifico mi cuerpo, mente y espíritu, y me libero de todo lo que no me sirve. Estoy protegido y guiado por su escudo de luz. Así es, así será. Gracias, gracias, gracias. Yo invoco la poderosa luz del Arcángel Miguel para que me envuelva y proteja durante estos 21 días. A través de su poder divino, corto todas las ataduras de energía negativa, purifico mi cuerpo, mente y espíritu, y me libero de todo lo que no me sirve. Estoy protegido y guiado por su escudo de luz. Así es, así será. Gracias, gracias, yo invoco la poderosa luz del Arcángel Miguel para que me envuelva y proteja durante estos 21 días. A través de su poder divino, corto todas las ataduras de energía negativa, purifico mi cuerpo, mente y espíritu, y me libero de todo lo que no me sirve. Estoy protegido y guiado por su escudo de luz. Así es, así será. Gracias, gracias, gracias. Hijo mío, repite este decreto todos los días, preferiblemente en un lugar tranquilo. Visualiza cómo mi luz azul te rodea, creando un escudo invulnerable a cualquier oscuridad. Este escudo se fortalecerá cada día y notarás cómo las personas y situaciones negativas comienzan a desvanecerse de tu vida. San Miguel Arcángel se presenta con este proceso de liberación para ti. Querido mío, durante estos 21 días, las energías bajas como la envidia, las maldiciones y cualquier negatividad oculta serán disueltas por mi luz. Sentirás cómo tu cuerpo se aligera, tu mente se aclara y tu espíritu se eleva. Si sientes emociones intensas o recuerdos dolorosos durante este tiempo, no te alarmes. Es parte del proceso de liberación. A medida que las viejas heridas salen a la superficie, se desvanecen con mi presencia protectora. Recibe ahora el consejo del día. Un consejo con mucho cariño para ti. Mi alma bonita, te aconsejo que durante estos 21 días, te tomes un momento para centrarte en tu corazón. Mantente en la gratitud y el amor, incluso cuando las circunstancias externas parezcan desafiantes. Recuerda, este es un proceso profundo y poderoso. No te apresures. Permítete el tiempo necesario para integrar cada lección y cada limpieza. Estaré a tu lado en cada paso del camino, protegiéndote de toda interferencia externa. El poderoso Arcángel Miguel te trae un poderoso código sagrado para hoy, el 1044. Este código está especialmente diseñado para disolver energías oscuras, la envidia y cualquier maldición dirigida hacia ti. Al repetir este número en meditación o afirmación, activarás una capa adicional de mi protección sobre ti. Repítelo 45 veces seguidas por 21 días seguidos. Actívalo con el amor, la fe, la intención y la emoción correcta y una vez esté activado no te olvides de agradecer. No olvides que los códigos sagrados los puedes hacer por otras personas. tus ángeles guías se manifiestan para ti con una oración para la protección extra fuerte, una oración al arcángel Miguel que necesitas, dice así. Amado arcángel Miguel, te invoco en este día para que, con tu poderosa espada de luz, me protejas y limpies. Que tu manto celestial envuelva mi ser y que ninguna energía oscura, maldición o envidia pueda tocarme. Te pido que actives tu manto de invisibilidad sobre mí, haciéndome invisible a todo mal y negatividad. Guíame en este camino de purificación durante los próximos veintiún días y fortalece mi espíritu para seguir en la luz divina. Amén. San Miguel Arcángel se presenta y te dice amorosamente al oído. Hijo mío, al finalizar los veintiún días notarás un cambio profundo en tu vida. Sentirás una mayor claridad mental, una ligereza en tu corazón y una energía vibrante que te rodea. Esta limpieza no sólo te protege, sino que te prepara para atraer abundancia y oportunidades divinas. Todo lo que no está alineado con tu bien más elevado será removido y lo que está en armonía con tu alma comenzará a manifestarse rápidamente. Confía en este proceso. La purificación con mi presencia es una de las herramientas más poderosas que puedes utilizar para liberar tu vida de cualquier oscuridad. No temas a los cambios que ocurran, todo está destinado a llevarte a una mayor paz y propósito. Si has llegado hasta el final de este mensaje divino no es porque tu alma necesitaba escucharlo. Compártelo en tus redes sociales y activa la campanita para que recibas puntualmente todas las notificaciones y publicaciones que llegan de Alma Vieja 369. Deja un hermoso comentario cargado de lindas y buenas vibras. Nos vemos muy pronto. Te mando un abrazo de luz donde quiera que estés. Te quiero mucho. Te quiero un abrazo de luz que estés. Te quiero un abrazo de luz Gracias.